La Corporación Nacional Forestal en la provincia de Osorno llevó a cabo junto a la gobernación el lanzamiento de la campaña de prevención de incendios forestales, buscando informar a la ciudadanía respecto a cómo evitar los siniestros en la próxima época de verano. El gobernador Daniel Lilayú sostuvo que en las zonas aumentaron los brigadistas para combatir los incendios forestales. Además, a Andijo se aumentó la dotación de helicópteros para solucionar cualquier incidente que se pueda presentar. Querer decirle que el año pasado teníamos una brigada de incendios, ahora tenemos tres brigadas, poder decirle que tenemos tres helicópteros que están listos para actuar. Es decir, estamos preparados, están los planes de contingencia y en ese sentido es una muy buena noticia. En la misma instancia, Richard Rehueitra, jefe provincial de CONAF Osorno, sostuvo que como institución ya tienen identificadas las zonas susceptibles a incendios forestales, tras un trabajo realizado durante el año. En la provincia, lugares en San Pablo y San Juan de la Costa son las más propensas a sufrir siniestros. Sí, efectivamente nosotros con nuestro programa técnico hemos hecho análisis durante años de zonas susceptibles, que inicialmente corresponde a los lugares donde históricamente han ocurrido incendios forestales y en segundo lugar, debido a la topografía y la presencia de combustible. ¿Cuándo serían estos? Principalmente en la zona de San Juan de la Costa y San Pablo, digamos en los límites de aquellas comunas. Cabe destacar que a nivel regional ya hay disponible 20 brigadas con 200 brigadistas, los cuales se pueden movilizar a lo largo y ancho de la zona. Durante los tres últimos años ha habido un promedio de 35 hectáreas incendiadas, mientras que en la última temporada hubo 28 hectáreas. Por lo tanto, la meta para este periodo 2019-2020 es disminuir con creces estas cifras. Por último, hicieron un llamado a cuidar las sobre 400 mil hectáreas existentes en la región, con el fin de evitar la contaminación y la eliminación de recursos naturales. Desde la CONAF informaron que si usted presencia alguna conducta sospechosa o está frente a una emergencia de incendio forestal, la denuncia se puede realizar llamando al 1-3-0.